Sí, muy corto. Yo primero no hice ninguna estigmatización, ni hice un agravio a grupos poblacionales, no. Yo di unos datos ciertos de unos municipios donde por temas de orden público o por temas de garantías electorales, el Centro Democrático hoy no tiene las garantías necesarias. Yo no sé si quienes me antecedieron en la palabra y por el motivo por el cual pido réplica pueden ir a los municipios donde están las FARC. El Centro Democrático no lo puede hacer. Nosotros no podemos ir ni a San Andrés de Cuerquia, a Nabriseño, ni a Toledo, ni a Ituango. Ahora, si ellos lo pueden hacer, muy bueno. Ellos tienen esa garantía, nosotros no. Las FARC no nos dejan ir. Y el tema de transhumancia electoral es un hecho. Un millón y medio de células anuladas en todo el país. Y de los cuales municipios como Sabaneta, que históricamente ha tenido un problema de transhumancia electoral nuevamente, lamentablemente está en el orden del día. Y yo sí voy a exigir respeto. Eso de que es que nosotros no vamos sino a donde va Uribe y con el cuerpo de seguridad de él es una falta de respeto. Yo se lo aseguro. Y estoy dispuesto a demostrarlo en cualquier escenario. Que he visitado más municipios que cualquiera de los que dijo aquí que nosotros no salimos sino con Uribe. El trabajo del diálogo popular, uno de los principios básicos de nuestro partido, lo hacemos cada ocho días. En campaña y en época de no campaña. Desde que resulté elegido en la lista cerrada, sí señor, gracias al presidente Uribe. Gracias, presidente, por meterme en su lista. No he dejado de visitar municipios cada ocho días. Es una falta de respeto. Con las personas que estamos acá, que representamos a una gran porción de la población y que exigimos garantías electorales, que se nos diga que nosotros no vamos sino a donde Uribe. Y nosotros vamos y a donde podamos ir, vamos. Pero por supuesto, si la guerrilla de las FARC les da garantías a uno, a nosotros no. Gracias, presidente. Gracias, presidente.